chicos qué tal vamos a grabar este task que sale para bpn nada más salido en oportunidades para cuentas bpn el task es un típico task donde nos dan un query y un result y tenemos que comparar a ver qué tan relevante es la respuesta obtenida así nos dan un query o sea nos dan un producto que un determinado producto que debemos buscar nos dan un resultado entonces cuál es nuestro trabajo ver si el producto que estamos buscando coincide con el resultado que nos están dando cómo vamos a responder si el resultado no tiene nada que ver con lo que nos están pidiendo este es lo que nos están pidiendo el query este es el resultado si el resultado no tiene nada que ver o no concuerda en nada le vamos a colocar off topic fuera de tema si el resultado coincide parcialmente con él con el query le colocamos aceptable y si es exactamente lo que andamos buscando le colocamos good si nada complicado chicos vamos a ver acá me da mi 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 query va a ser patatas fritas verdad esto yo lo puedo comprobar bien sea traduciéndolo bien sea revisando el botón de google este botón de google me lleva a esta página patatas fritas papa frita entonces mi mi query es papa frita y que obtengo como resultado obtengo esto esto que está aquí verdad me dan ellos como resultado walker papas fritas al horno variedad este papas fritas y aquí me dan papas fritas es un buen resultado no lo puedo colocar fuera de tema porque es el producto que estoy buscando es más que aceptable porque es exactamente el mismo producto papas fritas y aquí me dan papas fritas se lo vamos a colocar en que tan buen que también coincide es totalmente bueno vamos a ver este otro este me habla de helado de bola de rosca mi resultado dice señor amor y vainilla dice creen lo puedo ver chicos por acá con este botón y puedo verlo por acá de la imagen esta imagen es de del resultado verdad entonces acá me dicen que el lado de bola de rosca no ok yo lo veo así tal vez a primera vista de igual pero el helado tiene como una como una rosca en la bola no si yo le doy al botón me llevo a este enlace es lo que se refieren es a este lado entonces de hecho si es un helado ice cream ice cream es un helado pero no es exactamente el helado que están buscando entonces es un helado si bueno es el mismo tema pero no es el mismo exactamente el mismo producto entonces entra en aceptable si es lo que quiero que vean por lo menos acá me dicen jengibre y aquí me dan una botella de una bebida de jengibre es el mismo tema si es el mismo tema pero no sé si se refieren exactamente a ese sea no este este está como muy vago para saber si es si es jengibre digamos el tallito que quieren si es un pastel si es x cosas de jengibre si entonces hablan de jengibre pero no no coincido exactamente si es lo que están buscando no lo puedo saber entonces le colocó aceptable porque es el mismo tema pero no sé si es el mismo producto o sea no puedo colocar tampoco que es bueno pero tampoco puedo colocar fuera de tema porque es el mismo producto quiero que vayan entendiendo eso chicos por lo menos este paletas de hielo si vamos a ver el enlace aquí que me lleva a paletas de hielo creo que es el helado que conocemos ok si mira el heladito que comimos y esto es una barquilla entonces hay es un helado es un helado que donde donde iría esto fuera de tema no porque es un helado aceptable si porque es un helado no lo puedo colocar en bueno porque no coincide del todo si entonces bastante fácil chicos y y y y y y